Y en nombre de todos ustedes, pido de nuevo a quienes tienen el poder ejecutivo del país que se fijen en todos los hospitales, pero de manera especial en los del Táchira, para que no nos falte los insumos necesarios. Nuestros médicos están arriesgando su vida y quien no les da lo que necesitan para su protección tendrán que rendir cuenta ante el Dios de la justicia y del amor. En el nombre de la Virgen le pedimos, miren a nuestros médicos, miden a nuestros enfermeros y preocúpense de una vez por todas por el pueblo, no por sus intereses. Nuevamente pedimos, hacemos un llamado en nombre de la Virgen, en nombre del Santo Cristo de la Grita, para que todos los presos políticos y de manera especial los del Táchira sean liberados. Si quieren que sean juzgados, como a lo mejor ustedes piensan que debe serlo, pero en libertad. Sería un signo, no solamente de reconocimiento a la presencia amorosa de la Virgen y de Jesucristo, sino también el demostrar que lo más importante es la persona humana. Gracias. Gracias.